El reclamo tiene que ver con que en el momento que se hizo el bacheo en la zona pasaron los grupos que levantan la parte del asfalto que está en mal estado y en lugar de a continuación venir el siguiente grupo que emparcha o que acomoda eso no pasó porque la explicación que nos dio la municipalidad es que había un proyecto de mejora de esta cuadra que efectivamente es una solución que hace un montón de tiempo los vecinos estamos reclamando que es que se iba a hacer una obra un poco mayor pero bueno, el problema es que mientras tanto, mientras esa decisión, mientras eso se concreta digamos la calle está súper deteriorada, pasaron ya seis meses a esta altura más o menos y bueno, con el mal tiempo que hubo en este último tiempo y también el reclamo tiene que ver con que no nos han dado respuestas más o menos inmediatas que para los que vivimos acá y circulamos digamos todos los días es imprescindible Ellos nos ofrecieron el sistema de esfuerzo compartido donde nosotros pagaríamos el articulado el problema que tenemos es que hay muchos vecinos que no estamos de acuerdo con el articulado queremos la mejora, queremos que hagan todo el cordón cuneta pero sostenemos que el articulado no sería la mejor opción para el caso de esta cuadra por la cantidad de tránsito que hay y porque hay vehículos pesados porque está la Estambul con sus camiones a veces también pasan colectivos que por alguna circunstancia desvían y pasan por acá por la cuadra entonces sostenemos que el articulado no sería algo que dé resultado en esta cuadra La municipalidad en ese sentido no nos da una opción a nosotros de poder expresarlo o sea se lo podemos manifestar pero ellos son inflexibles en su parecer